¿Cómo estáis de lunes? ¿Qué semana tenemos por delante y qué semana hemos pasado de puente? Yo no sé por ahí, el otro día me enteré que no había sido puente en todas partes de España, bueno, algunos estáis fuera de España lógicamente, y que el día 19, que fue el Día del Padre, no era festivo en algunas comunidades, no sé, contarme. Por aquí hemos tenido un puente de tres días, y bueno, yo os cuento un poquillo, por daros así una idea de lo que hemos hecho. El año pasado por estas fechas estábamos confinados, y uno de mis hijos, en este caso el mediano, cumplió años, que nació el día de la primavera, el 21 de marzo, y cumplió años en la intimidad con la familia. La verdad es que yo no sé si hay por aquí algún mediano que pueda levantar la mano y que nos cuente si los medianos tendéis a ser de adultos, personas cariñosas, muy complacientes, que tendéis a mirar por los demás antes que por vosotros mismos, no sé, este es el caso de mi mediano. Mi mediano es, como yo digo, un corazón con patas, porque cuando quiere algo siempre dice ¿pero y mis otros hermanos? ¿pero y tú? O sea, siempre como que tiene en cuenta a los demás. También es verdad que tiene un genio y un carácter importante, pero bueno, esto que lo cuente un día, que no está delante, y tampoco está bien hablar de la gente que no está delante. El caso es que el año pasado dijo que su cumpleaños había sido el mejor cumpleaños del mundo, porque estaba en familia, y este año tuvo la suerte, porque ya estaba en el cole, el año pasado no tenía colegio, ha tenido la suerte de poder llevar una merienda a sus amigos, les preparamos unas bolsitas, yo os doy ideas, por si acaso a alguien le pasa, como no podía juntarse con sus amigos, porque no podemos hacer reuniones de más de seis personas, ni gente que no sea de burbuja, aunque en su caso eran amigos del cole y eran de la burbuja, lo que hicimos fue preparar unas bolsitas, pues con un sándwich, un zumo, una chocolatina, que a mi hijo le encanta el chocolate, algunos que igual ya lo habéis visto, el regalo que le hicimos, y llevó esas bolsitas con el nombre preparada para cada amigo, y lo que hicimos fue que lo entregó a la salida del cole, les dio las bolsitas, sus amigos se quedaron con él allí merendando, estuvieron jugando, y bueno, fue una oportunidad que tuvo de estar jugando, pero sabéis lo mejor de todo, lo mejor es que los papás nos quedamos allí viendo, que es lo que hacemos siempre, y los chicos están jugando al fútbol, y uno de los papás dijo, ay, si yo jugara al fútbol ahora me lesionaría con esta edad, y yo le dije, venga, si eso es ponernos, vamos a ello, y dijo, venga, vamos a ello, total, que les dije, a los chicos lo que más les gusta es hacer un padres contra hijos, ¿os animáis? y dijeron a los padres, sí, nos animamos, y bueno, nos fuimos a echar un partidillo, se lo pasaron de maravilla, no veáis la cara, como se le puso cuando vio que nos acercábamos todos los adultos, y les dijimos, venga, que os echamos un partido, bueno, se pusieron como locos, que además el otro día, y me estoy liando mucho, y le digo, quiero dar paso a Sol, que no sé si está por aquí ya, el otro día estuve, no sé si conocéis Clubhouse, bueno, pues gracias a un papá que tengo yo de mis sesiones, me he unido a Clubhouse, me mandó la invitación, y ya estoy en Clubhouse, aún no he creado ninguna sala, ni ningún club, pero tengo intención de hacerlo, quiero hacer uno de disciplina positiva, de educación respetuosa, donde podáis uniros, y pues hagáis preguntas, igual que aquí, pero no sé si sabéis que en Clubhouse podéis hablar, y está muy bien, porque es como un programa de radio, pero donde puede entrar la gente e intervenir, y entonces esto, eso es maravilloso, porque me podréis ir preguntando, yo podré ir contestando, podréis ir contando vuestras cosas, puede haber más expertos y personas invitadas, por lo cual está muy bien, y el caso es que en Clubhouse comentaba un profesor que le daba mucha pena que ahora los chicos están muy enganchados a las nuevas tecnologías, y que le da mucha pena ver a los chicos en la calle, en un banco, sentados con el móvil, y yo le dije, bueno, no llegué a hablar en directo, pero yo pensaba, yo lo he visto, que cuando a los chicos les ofreces otra alternativa, están deseando, o sea, sí, es verdad que competir con las nuevas tecnologías es complicado, porque lo que te da un videojuego, no te lo dan muchas cosas de la vida real, pero una cosa tan simple y tan tonta, como que se pongan a jugar papá y mamá, o los amigos, los papás, con los hijos, para ellos eso es, pues como un juego de la vida real, o sea, quiero decir, como sacarles de un videojuego, entonces, no dejéis de hacerlo si tenéis oportunidad, si os juntáis en el parque con vuestros hijos, que normalmente aprovechamos para hablar nosotros, sí que ellos jueguen, pero si tenéis la oportunidad de poneros a jugar con ellos, un juego tonto el que se os ocurra, vais a ver que es una maravilla, de hecho, no sé si habréis visto alguna vez que hay papás que juegan con los niños en los parques, y están todos los niños alrededor de esos papás, porque están deseando que un adulto juegue con ellos. Bueno, que me enrollo, este es el café de los lunes, que he empezado aquí a hablar, 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 no paro, os estoy saludando, voy a buscar a Sol, que no sé cómo se hace ahora, Sol, no sé si estás por ahí, me sale aquí un más, ah, sí, por aquí está, Sol, Sol, por aquí he ido. Si queréis hacer alguna pregunta, dejadla en el sticker de preguntas, y solo yo las contestamos, ya sabéis que los cafés es para que me contéis qué tal está la semana. ¡Hola, bonita! Hola, corazón. Que llevo aquí un rato ahí, dale, que te pego. ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, me voy a hacer, ya no lo digo más veces, porque soy como una pesada ya, la del cruz de las migrañas. O sea, qué rayazo, de verdad. El otro día me... Que entre la primavera ya, de verdad, y porque he descubierto, he descubierto, que dicen que los cambios de tiempo afectan también a esto. Bueno, entonces, pues bueno, pues hoy he empezado el lunes de estos que dices, joder, ¿cómo va a acabar? Porque mira, no lleva todavía a los niños al cole, porque estaba en pleno ataque de migraña a lo bestia. Tenía el directo, y como me he encontrado un poco bien, he dicho, mira, haz el directo, ellos están esperando, lo llevas al cole, y ya está. Pero hoy es el típico día este que te sientes súper buena madre, ¿sabes? Pero porque están en casa, ¿quieres decir? Que es lo que ellos quieren, ¿no? No, 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 súper buena madre, porque dices, o sea, ha empezado, lo he hecho todo mal, ¿no? O sea, acabo de empezar, sí, claro, acabo de empezar y ya era liado. Pero bueno, que... Fíjate que, mira, mi hijo estaba contando que ha sido el cumpleaños de mi hijo, el mediano, y el otro día me pidió no ir al cole el lunes. Y mi marido lo ha levantado y lo ha llevado al cole, no quería ir. Y me dice mi marido, pero ¿por qué no quiere ir? Digo, pues porque hay niños que el día después de su cumple están deseando llegar al colegio, contar lo que le han regalado, lo que han hecho, pero hay otros niños que no. Que disfrutan más quedándose en su casa, disfrutando de sus regalos, de sus juguetes, o tranquilamente, y ese es el caso de mi hijo. Y claro, ahí nosotros hemos sido malos padres porque le hemos llevado al cole. Ya, pues mis hijos, ¿sabes lo que pasa? Que hoy tienen una asignatura que les chifla. ¿Ves? Los dos. ¿Y qué conclusión sacas, Sol? Si tú eres mala madre por dejarlos, si yo soy mala madre por llevarlos, ¿qué conclusión sacas? No, no, si no soy mala madre. Ah, vale, vale. Pues ahí era donde yo quería llegar. No, 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 porque además ayer, mira, voy a quedar de maruja total, pero creo que no habrá nadie en este país, o a lo mejor sí, que no se haya enterado del documental este que van a hacer de Rocío Carrasco. ¿Tú no te has enterado? No puede ser. Bueno, pues mira. Es que no voy a hablar de él. Vale, pues van a hacer un documental sobre la ira de la hija de Rocío Jurado, ¿vale? ¿Sobre la ira? Hija, hija. Ah, te he entendido, van a hacer un comentario sobre la ira. Digo, la ira. Sobre la hija de Rocío Jurado que lleva un mogollón de años sin tener relación con sus hijos, ¿vale? Y todo, todos estos años, pues todo el mundo es verdad que lo que todo el mundo le ha dicho es pues que mala madre, fíjate, mala madre, mala madre, mala madre, mala madre, mala madre. Y es que te lo saco a relación porque digo, joder, es que qué fácil es decir mala madre o soy mala madre o me siento mala madre o ya la he liado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tendemos a poner etiquetas rápidamente. Sí, pero además ya hasta con nosotras mismas porque yo podría haber dicho pues el día ha empezado chungo, tal. No, no, pues la primera que he dicho ahí digo, ya la he liado. Pero bueno, fíjate que eso daría para una sesión, ¿eh? Eso daría para una sesión muy bonita hablando sobre esto justo que estás diciendo, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? Porque yo no puedo soportar sentir que soy mala madre y que los demás me vean como mala madre. Entonces, si yo empiezo diciéndolo primero parece que me siento un poquito mejor y me alivia. Pero esto es como todo. Estamos aquí, todas las que estamos aquí estamos aquí para apoyarnos y ayudarnos un poquito mejor. Por aquí decía también, me parece que era Veronique. Yo también a veces me siento así, ¿no? Es que por eso digo que a veces cuando eres madre no aciertas. No, no, tal cual. Pero porque vas buscando acertar y a lo mejor esa es la clave. Yo ya he aprendido a aceptar esas cosas, ¿sabes? Entonces, estas cosas de las migrañas y estas cosas que me pasan me han ayudado bastante a saber que a veces se rompe el ritmo y me tengo que reinventar a lo largo del día. Claro, claro. Y que lo voy a hacer lo mejor posible y ya está. Y seguramente habrás oído, no sé si hay por aquí alguien que nos pueda comentar que las migrañas están muy relacionadas con la alimentación, que las migrañas están relacionadas, por ejemplo, con el estrés, con que no te estás cuidando, ¿no? Lo tengo todo, lo tengo todo. Me están haciendo un... El neurólogo, el tratamiento que me puso, pues no me sienta bien. Entonces, como no me sienta bien, pues están ahí probando, pero no dan con la tecla, ¿no? Pero mira, las migrañas tienen mucha tendencia hereditaria. Casi toda mi familia tiene migrañas, ¿vale? Estupendo. Tiene mucho que ver con... Ya te podían haber dejado un piso en la playa, ¿no? Yo digo, mamá, con los ojos tan bonitos que tienes, por favor. Tenían que ser la migraña, Polín. Tiene que ver mucho con la alimentación y con el peso, ¿vale? Muchísimo. La obesidad es un factor que favorecerán migrañas. Desencadena. Sí. ¿Qué más? Si has dicho tú otra cosa también. El estrés. Ah, el estrés. Bueno, o sea, el estrés... Muchas veces, o sea, es... Me doy hasta cuenta de que el cuerpo te está diciendo, baja un poquito, baja, que ya te estás... Porque hay veces que los ataques pues son fuertes, ¿no? Pero vamos, que no quiero aburrir aquí a la gente y hablarles de... Darles una clase de migrañas a los pobres. Yo creo que no aburres. Además, mira, Veronique dice que es nutricionista. Dice que no todo está relacionado con la alimentación. O sea, que tiene que haber ahí componentes. Pero fija, hace unos días, lo que pasa es que no recuerdo dónde, leí que tiene también un componente como psicosomático. Que tiene que ver con esto también. Pues yo qué sé. Pues mira. O sea, lo mejor también, ¿sabes? Lo que te quedaba ya por oír. Pues ya está. Sí, es que esto es lo que hay. De todas formas, ¿las migrañas han empeorado desde que eres mamá o es de siempre? Es que siempre lo has tenido. Es que yo no tenía migrañas antes. No, 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 no. Ha sido a raíz de tener a Nora un año después más o menos. No, no las tenía. Yo, yo personalmente, yo las achaco mucho a la obesidad. Yo, ¿vale? Porque he experimentado en mi propio cuerpo que a medida que he aumentado de peso, me he ido encontrando peor, las he tenido más, duermes peor, estás más cansada. O sea, yo, yo, si a mí me tuviera que hacer como una evaluación, lo achacaría más a eso y quizás al componente un poco genético. Porque, por ejemplo, mi hijo las tiene, es pequeño y es una espagueti, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Pero yo anoche me derrumbé, no era capaz de dormir a mi hijo de dos años. ¿De dos? Ah, pero aquí un cero. Fue papá y en cinco minutos se durmió. Pues la vida es así. Esto es así. Esto es así. O sea, la vida es así. Además, o sea, es que... A mí me pasó, además recuerdo cuando acababa de tener al mayor, que no había manera de dormirle. Yo, mi marido se iba a trabajar y yo me quedaba con el bebé llorando. Y yo decía, ¿y tú te vas? Y yo me quedo aquí sola con él. No había dormido toda la noche. Además, mis bebés han sido de estos de no duermo por la noche o me despierto mucho. Entonces, yo decía, bueno, es que esos que quieren estar mucho con mamá. Voy a tomármelo por ahí, por ese lado, ¿no? Me quieren mucho, me quieren mucho. Y recuerdo que bajé a la calle con el bebé porque no había manera de dormirlo y me vio una vecina y dijo, a ver, déjamelo. Y se durmió con ella y yo dije, ¿será bicho? ¿Será bicho este niño? Y yo decía, ¿será que es más mullido el pecho? Yo casi no tengo pecho. Más mullido el pecho de la vecina, que está más a gusto. Que tu vecina estaba más tranquila que tú, estaba estupenda. Efectivamente. Y tú ya estabas como una moto, como es normal, claro. Como es normal. Porque es que a mí eso también me ha pasado, ¿eh? O sea, que te entiendes. Y fíjate cómo ayuda cuando estamos educando o estamos maternando o criando en pareja, el poder decir, hazte cargo tú, porque yo me noto que estoy así, que me estoy destapando y está el corazón a mil por hora y quiero ya que se duerma y ya entro en bucle. O sea, es como que no puedo salir. Y si llega alguien más calmado, es que cambia el panorama así en segundos. Lo que ha dicho ella, ¿no? En cinco minutos se había quedado dormido. Pero a veces nos enconamos con el, no, lo tengo que hacer yo, lo hago yo, tú no te metas, yo lo hago porque lo tiene que hacer, porque tiene que ser, porque tiene que recogerse, tiene que bañar. Salte, salte, respira, vete, mira por la ventana. Y es que es magia. Esas son las varitas mágicas. Yo eso le digo a mi marido muchas veces, digo, venga, ¿nos hacemos un relevo? Pues ya está. Sí, porque es que hay veces que es que es eso, necesitas un relevo. Y el otro día... Muchas gracias porque están poniendo por aquí, por favor, a hablar de las migrañas. O sea, estamos haciendo como una reflexión de... Mira, hay bastante gente tocada con las migrañas, ¿eh? Sí, mira, justo antes de la pandemia, me parece que fue, no sé si fue con Madresfera, dieron como una especie de charla o conferencia sobre las migrañas en un sitio aquí en Madrid y no, no fue Madresfera, no fue Madresfera, no sé qué fue, pero era... Porque además era un corto, había un corto, una película que habían hecho sobre eso. A ver si lo rescato y me acuerdo. Es que, claro, ¿qué queréis que hablemos de las migrañas? Yo os puedo contar poco, porque yo no tengo. ¿Alguna vez he tenido un dolor de cabeza de estos grandes y lo que he hecho, yo no sé tú, yo lo que he hecho es bajar las persianas, apagar la luz y tumbarme, ¿no? De esto de además... No sé si a ti te dan como chirivitas en los ojos, a mí es que me dan como si hubiera calambre. Normalmente a mí la migraña, el dolor empieza en el ojo y va del ojo hacia la cabeza. ¿Pero dolor? ¿Es dolor o es lo que te digo? ¿Es como que ves como tienes destellos? No, no, es dolor. Lo que pasa es que cuando ya llevas mucho rato con los ojos cerrados te pueden pasar esas cosas de producir destellos y esas cosas, ¿no? A ver, cuando ya tienes un ataque descontrolado, como digo yo, que ya... Si lo percibes a tiempo y te tomas una medicación, normalmente lo cortas. ¿Qué es lo que me está pasando a mí últimamente? Que me levanto con el dolor. O sea, estoy dormida y me despierta el dolor. Eso quiere decir que ya lo tengo ahí como el ataque muy cogido. Remanente, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya lo tienes ahí, cuesta mucho quitarlo. Y efectivamente es de tomarte una pastilla, ponerte a oscuras, ni un solo ruido. Yo a veces me pongo así un peso, pero, o sea, sonoras. A veces he estado ya esta última semana enganchaba una con otra, una con otra, una con otra, una con otra. O sea, pero bueno, sé que es la primavera también y ya ha entrado la primavera, así que queda muy poco. Claro. Ayer fue oficial, yo lo digo siempre. Con el nacimiento de mi hijo, o sea, para mí es oficial. O sea, que cuidarse, ¿no? Mira, dice por aquí Silvia de Mood Kids, SOS, ¿no? Cuando llega la primavera empiezan alergias, empiezan los cambios, ¿no? Cambios de estación, cambios de armario. Pero es una época que a mí me gusta mucho. A que te pongas lo que te pongas no vas a acertar. O sea, que eso es así. O vas a pasar frío o vas a pasar calor. Esto es así. Es no luchar contra lo que no podemos controlar. Si es que al final parece que nos esforzamos en querer controlar lo que no se puede. Y todo no es controlable. Mira, por aquí dice, nada de tomar alimentos procesados de azúcar, que ese es el elemento perfecto para las migrañas. Yo recuerdo un papá que me decía eso, que había quitado todos los azúcares y desde entonces ya no tenía migrañas. El azúcar no... Yo no soy azucarera, ¿eh? Pero el azúcar no es buen amigo de mi casa. De hecho, si no, preguntárselo a mis hijos. Porque ahí hay como una pequeña guerra, ¿no? Sobre el consumo. Sí, sí. Sobre el consumo del azúcar. Pero bueno, que todo tiene solución y además estamos en ello. Y esto de la obesidad pronto tendrá una solución estupenda. Así que no os preocupéis, de verdad. Voy a dejarlo de las migrañas porque me siento hasta mal. Porque parece que he venido a hacer un monólogo de las migrañas. No, pero fíjate que la idea del café es un poco hablar de cómo estamos, de cómo hemos acabado la semana, cómo la vamos a afrontar. Y un poco el día a día que vivimos. Porque al final, y es un poco lo que están comentando por aquí, que hay muchas cosas que no se ven, que no dan la cara, ¿no? Incluso que si nos metemos en la maternidad, el ser madre es un mundo, ¿no? Y no sabemos cómo nos revoluciona a todos los niveles. En este caso, a nivel corporal, porque parimos, llevamos un bebé dentro, pero luego a nivel hormonal, a nivel de estado de ánimo, o sea, afecta muchísimo, ¿no? Y esto influye mucho en cómo eduquemos luego a nuestros hijos. Porque si yo me siento bien conmigo misma, voy a poder educar mejor. Es fundamental. Si me siento mal, claro, es lo que tú... Fíjate tu exigencia, ¿no? Si estoy con esta migraña y tengo que hacer, no, los tengo y los debería. Con cómo me siento, cómo conjugo yo eso, ¿no? O sea, cómo concilio también cómo estoy yo con mis hijos. Nada más da el chute de energía porque ahora me siento mucho mejor con la decisión que he tomado y lo estoy haciendo estupendamente. Pon una diada en tu vida. No, pon un café de los lunes, que la idea es eso. Bueno, eso también. Un café de los lunes y estemos mejor. ¿Qué desayunas o no desayunas nada cuando estás así? Pues hoy no es el día de la de ejemplo del desayuno porque me he tomado un vaso de leche tal cual para tomarme otra pastilla para la migraña. Pero normalmente me gusta más el salado y suelo tirar más de una tosta con salmón o algo así, que me gusta mucho. O soy muy de tostas y cosas de esas, ¿sabes? O una tosta con pavo o algo así. El desayuno no es lo que más me... No es lo más fuerte. No es lo que más me motiva del día. Pero vamos. ¿Cuál es tu momento favorito del día? ¿Ahora que has dicho esto? Pues fíjate, la noche. Eres nocturna. Dicen que puede ser alondra o búho. Sí, yo soy búho de toda la vida. ¿Cuántos búhos hay por aquí? A ver, contarnos cuántos búhos estáis por aquí. Yo quisiera ser más alondra, ¿eh? Y me cuesta. Me cuesta mucho. Pero es que la sensación de ya estar solita en casa, tranquila. Ese momento que de verdad... ¿Qué años tienen tus hijos, Sol? Pues mira, Hugo, que es el mayor, tiene 12. Y Nora tiene 7. Bueno, ya son mayores. Sí, ¿no? Venga, búhos, salir. Confesar. Búhos, venga. Búhos, despertaros. Despertaros. Están durmiendo. Despertaros. No, claro, es que te iba a decir que yo he sido búho y soy muy búho toda la vida. Y me encanta. A mí también, mira cuántos búhos hay por aquí. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Despiertas a estas horas? Pero es verdad que cuando tienes niños pequeños, yo lo recuerdo, que es que... Pues la vida te tiene que hacer alondra. No, no, te hace alondra. Pero sí que es verdad que cuando mis hijos eran pequeños, yo aprovechaba por las noches para trabajar. Porque era como el ratito que sabía que iban a estar durmiendo. Mientras que, no sé si a ti te pasa que cuando te levantabas, se levantaban. Y entonces decías, voy a madrugar, pero justo se levantan. Entonces dices, pues nada, no me ha cundido, ¿no? Esto de que parece que te huelen, que te sales de la cama, yo no sé. Pero claro, ahora ya son mayores, 12 y 7. Es una edad que para mí ya son... Quiero decir que ya te dan mucha libertad. Fíjate. Sí, ya no se suelen despertar por la noche. Puedes estar aquí haciendo un directo y ellos están en su habitación tranquilamente, ¿no? Bueno, en su habitación, en el salón. Bueno, en el salón. Pero quiero decir que ya no es esa supervisión constante de... Bueno, así lo pienso yo, claro. No, 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 está claro, pero es que he sido así toda mi vida. Entonces, además estoy intentando cambiarlo, pero yo digo, venga, me voy a acostar temprano, a las 12. O sea, acostarme a las 12 para mí es... Y yo sé que tú eres buhillo porque a veces me has escrito bien tarde. Yo, mira, no soy ni buho ni alondra, soy tonta. Porque me acuesto tarde, me levanto pronto, luego digo, pero ¿por qué haces esto, Diana? Si sabes que esto no es bueno. Pero me estoy acordando que muchas mamás en los talleres me dicen, ¿cómo hago para que mi marido quiera educar en positivo? Y quiere hacer... Porque mi marido va por su cuenta, va por libre. Y yo siempre digo, no digáis nada, no insistáis, dejadlo cuando él quiera, cuando él os vea vosotras empezará el cambio. Y es que me estoy acordando que yo le decía a mi marido, llevo unas semanas levantándome a las 5 y media, y yo le decía a mi marido, es mejor madrugar. Y mi marido, no, 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 eso tú, no sé qué, paso. Y el otro día llega y me dice, me ha dicho mi gestor que se levanta a las 6 de la mañana, voy a empezar a levantarme pronto. Digo, tócate los pies. Lo estoy diciendo yo. Pues esto con todo. O sea, con la educación de los niños, con los hábitos, cuando le llega el momento a cada uno, le llega. Entonces, tú eres buho y te está yendo bien. ¿Ves? Mira, ese día llega, dice por aquí Carolina. Pues a mí me ha llegado. La verdad es que siento, cuando me levanto pronto, siento como que tengo todo el día por delante. Y son las 12 de la mañana y tengo la sensación de que he hecho mucho y que lo he aprovechado. Entonces me siento mejor. Yo estoy en este proceso, ¿eh? Además, yo me suelo levantar sobre las 7 y media y mi idea es pues intentar levantarme las 6 y media, por lo menos como una hora antes, para cubrir más mi parte personal y tener ya un poco... Ya, ¿sabes, Sol, que va a haber una época en la que te va a pasar lo que hice yo en el reel del otro día, ¿no? Que te vas a poner a las 5 y media, lo vas a pagar, lo vas a poner a las 6 y media, lo vas a pagar, lo has visto, ¿no? Sí, sí, pero es que eso lo hago yo. Yo tengo una alarma a las... Hay 25 para pararla. Hay media. Y al final me levanto a menos 25, ¿sabes? Hay un chiste de uno que hacía eso, ¿no? Que se levantaba a las 3 de la tarde y dice, ostras, casi se me pasa la hora de la siesta. Pues algo así, ¿no? Pues sí, pues casi sí. Vas enlazando, enlazando horas de dormir y dices, oye, que se me pasa la hora de la siesta. Bueno, ¿entonces cómo se presenta la semana? Bueno, pues mira, tengo que hacer muchas cosas. ¿Tienes proyectos entre manos? Pues sí, ahí hay un par de directos que tienen que salir este viernes. Tengo muchas ganas de hacer uno y espero que salga. Tengo esto, no lo enseño, ¿vale? Porque lo que se ve por aquí detrás está muy bien, pero si vierais esto diría, esta mujer tiene un programa muy serio. Porque tengo como 3 propuestas a la vez de cosas. Entonces esto está lleno de acrílico, de arroces, de... Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Tengo que hacer... Va a haber otra edición de... Una nueva edición del libro. Estoy haciendo recuento de lo que me queda. La reimpresión. La reimpresión... ¿De este ya? Sí. ¿Ya? Sí, 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 sí. Pero Sol, por favor. Sí, sí. ¿Me están diciendo en serio? Sí. Hombre, a ver, no sé de cuánto sería la tirada que han hecho. No sé cómo funciona, ¿no? Pero de la tirada que hicimos, pues sí, hay que... Ya se han vendido. Hombre, queda alguno, pero tenemos que hacerla porque si no nos vamos a quedar. Entonces yo estoy aquí. Con los últimos que me quedan aquí, los que hay que mandar a la... Bueno, desde luego te lo digo, que sí. Hay veces, que no sé si te pasa a ti, que te dicen, qué organizada eres. Cómo me gustaría ser como tú. Y yo digo, madre mía, no sé lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. A mí cuando me dicen, te quiero adoptar, digo, sí, sí. Si para un ratito, para un café, seguro. No, pero yo te adoptaría. O sea, yo te adoptaría. O sea, te lo digo de verdad. Que levante la mano. O sea, todo el mundo. Para un ratito, para un ratito. Esto, además, lo de Instagram es muy feo, ¿eh? Porque la gente solo muestra lo bonito. Entonces no muestra la ropa. Hoy no, no tengo aquí ropa. Pero yo a veces tengo... A veces, siempre... Ahora mismo tengo tres lavadoras puestas. O sea, quiero decir, ha terminado una, ha entrado mi marido por la puerta y ha dicho, tiende, gracias. Digo, ¿cómo que tiende? Además lo dice todo junto, tiende, gracias. Ya no me da opción a que diga, no, tiende tú. No, tiende, gracias. Eso se lo hago yo a mis hijos mucho. Le digo, además, muchas veces, cariño, tráeme el bolso. Gracias. Y me dicen mis hijos, si todavía no te lo he traído. Y yo digo, ya, digo, pero yo sé que me lo vas a traer. Sé que me lo vas a traer. Entonces, bueno, hay que agradecer. No, pero sí, la verdad que... Pero luego también nos la liamos nosotros, ¿eh? Porque yo tengo la especialidad de cada vez irme metiendo en más lío. Yo no sé si te pasa a ti eso, ¿sabes? Bueno. Ahí has tocado la tecla mágica. Que yo digo... Que yo digo... No, es que no, es que a mí me pasa lo mismo. Entonces, luego llega un momento que digo, madre mía, digo, todo lo que tengo que hacer y en todo esto me he metido yo sola. Nadie me ha ayudado. Pero bueno. Bueno, pero te has mirado al espejo y te has dicho que eres estupenda, como dice por aquí Veronique. Ay, pues claro, somos estupendas. Hay que mirarse al espejo y mirarse y decir, pues si soy estupenda. ¿Pero qué quiero hablar de mí? Hace poco, ¿eh? Hace poco que... Relativamente poco, ¿eh? Un par de añitos que lo hago, que lo practico. ¿Te has empezado a quererte? Sí. Hace un poquito. Y tú no notas que cuando empiezas a quererte tú, los demás también te quieren. Pues fíjate, he notado eso y he notado lo contrario. O sea, sí, porque en este cambio y en esta transformación personal que ya te digo que ocurrió como hace dos años, ¿no? Esta aceptación de cómo tú eres, el porqué de las cosas que te pasan. Claro, cambias determinadas cosas que a lo mejor a la gente es lo que le gustaba, pero a ti no. ¿Sabes? Mira, me estás recordando. ¿Entiendo? No sé si sabes quién es Tuti Furlan. ¿Sabes quién es Tuti Furlan? ¿Te suena? No. ¿No? Bueno, pues ya os hago un adelanto en primicia. En primicia esta semana voy a tener un directo con Tuti Furlan. Y para mí es, bueno, yo la verdad que me encanta. Es una mujer que para mí es inspiración. Bueno, pues justo acaba de subir un, en su Instagram, hablando sobre esto precisamente. No le puedes gustar a todo el mundo. Claro. No le puedes gustar a todo el mundo, pero incluso siendo la peor persona del mundo, va a haber gente a quien le gustes siendo la peor persona del mundo. Sí, sí, sí. Y va a haber a quien no le gustes, o sea, a quien no depende de ti. O sea, es decir, depende de los demás. Tú tienes como actitud que ser tú misma. Está claro. Yo, lo que pasa es que me costó, ¿eh? Te digo, me costó. Porque cuando digamos que, yo no sé si te habrá pasado a ti, ¿no? Pero llegas ese momento que dices, tocas fondo, ¿no? Para luego empezar a... Con impulso. ¿Vale? A florecer, ¿no? Bueno, pues, yo toqué fondo y ya que toqué fondo dije, pues, voy a empezar a construirme, pero a construirme sobre bases sólidas y verdaderas, ¿no? Entonces, perdí a un montón de gente por el camino, a muchísima. A gente con la que no contaba perder. Pero sin embargo... Pero puede ser sol porque tú recuerdas el camaleón, el camaleón, el león, la tortuga... Sí, 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 recuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Vale? Tú, puede ser que las personas camaleones, complacientes, en cuanto empiezan a decir que no, hay gente que se va. Porque ya no les gusta. Yo soy esa. Yo era una persona que temía, o sea, al conflicto. O sea, evitaba cualquier tipo de conflicto. Es verdad que siempre me ha gustado muchísimo ayudar a los demás. Esto es una cosa que me sigue pasando y me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces, claro, mientras yo estaba al pie del cañón, tal, tal... Qué buena eres. Que es que eres maravillosa, Sol, tal. Y cuando no pude, patadita en el culo, ¿sabes? Pero es verdad que se fueron muchos, pero han venido otros maravillosos y otras personas pues estupendas. ¿Y se quedaron? ¿Quién se quedó? Pues se quedó la gente de verdad, claro. La gente que se tenía que quedar. Lo que pasa es que en ese momento cuando te pasas duele, ¿eh? Me refiero. Pero fíjate, esto es como le va a pasar a tus hijos cuando sean adolescentes y tengan un grupo de Instagram, un grupo de WhatsApp o un grupo de Twenty y tengan 200 personas y te digan, son mis amigos. Y les digas, realmente esos 200 no son tus amigos. Y se van a quedar los que se tienen que quedar. Es una manera de poder discriminar, de que muchas veces pensamos que por tener mucho alrededor estamos muy bien acompañados. Y no es la cantidad, sino que esté el que tenga que estar. Efectivamente. Lo que pasa es que lo que te digo, en ese momento, que no es tu mejor momento, ¿vale? Duele. Pero echando la vista atrás, dices, jo, qué necesario, ¿no? Eso es una cosa que yo le recomendaría siempre a todo el mundo, ¿no? Espero que no tengan que llegar a ese momento de decir, he tocado fondo, ¿vale? He tocado fondo. No hace falta, ¿no? Pero el tener un momento en la vida donde puedas parar, pero parar de verdad, ¿vale? Parar, reflexionar, ver qué te pasa por la cabeza, saber realmente cómo te sientes, ¿sabes? Hacer como una especie de escáner corporal, ¿no? De qué es lo que está pasando con tu cuerpo. O sea, dedicarte un algo a ti que yo pude hacerlo y realmente gracias a que lo hice, pues he hecho muchísimas cosas que jamás pensaba que haría. Por ejemplo, como el hecho de estar aquí en Instagram hablando contigo cuando tartamudeaba cada vez que hablaba en público, tal cual, te lo digo, o sea, era incapaz, o sea, de tener que tomarme un lexatín si tenía que exponer o algo en el trabajo, el hecho de lanzarme a escribir mi libro, o sea, no sé, un montón de cosas que piensas, que ni siquiera se te pasan por la cabeza, pero porque no, ahora me conozco, ¿sabes? De verdad. ¿Qué dirías ahora que tú eres tu yo del futuro? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Qué le contarías a esa sol del pasado? Pues fíjate, que lo hice bien, ¿sabes? Que fui muy buena y que tuvo que pasar lo que tuvo que pasar para darme cuenta y ya está. O sea, que la moraleja es, estamos como estamos ahora, no perdamos tiempo pensando en yo debería, yo tendría, si no, ahora es como estoy, ¿no? Si puedo parar, paro y reflexiono, pero dejo de machacarme, de decir tendría que hacerlo mejor, sino esto también es una oportunidad de algo, ¿no? También es un aprendizaje. Además es que se lo recomiendo lo que te digo, digo, porque yo creo que hay gente que pasa por su vida, por su vida entera, y no ha hecho este ejercicio durante toda su vida, ni se plantea cosas. Y el problema es que llegamos a ser madres sin haberlo hecho, y cuando estás en el camino de ser madre, encima te dejas para lo último y ya sí que parece que no tienes tiempo, ya no, yo, ¿cuántas madres dicen? Ahora me voy a parar a pensar sobre mí, ¿no? Es como, ¿qué necesita mi niño? ¿Qué le tengo que preparar? ¿Qué tengo que hacer para no sé qué, para mañana? Y es como, todo fuera, todo fuera, ¿y yo? ¿Dónde quedo? Mira, por aquí tienes a mi prima, que es esta que pone, doy fe, qué graciosa. Ah, doy fe. Sofi yoga, doy fe, doy fe, vamos con el piloto automático, efectivamente vamos con el piloto automático. Y como digo yo, así es que vamos en modo supervivencia, y está muy bien, pero no lo estamos disfrutando, y nos está pasando factura. Y al final el cuerpo pega el grito, como en este caso de la migraña, y dice, o paras tú o te paro. Punto. Te paro. Además que sí, ¿eh? Además que sí. Vamos a escuchar al cuerpo. Bueno Sol, que no te quiero robar más tiempo, y sobre todo que quiero que descanses y te cuides. Y que tengo que llevar a los niños al cole, que no se te olvide. Que tienes que llevar a los niños al cole, que estaban diciendo a mamá, que me has dicho que era solo media hora. Ya han entrado dos veces. Han entrado dos veces. Dale las gracias a Hugo y a Nora de mi parte, por haber dejado que mamá pudiera tener este ratito. Yo se lo digo. Y que afrontes la semana con muchísima energía. Y si puedes, veas el directo de Tuti, a ver si te gusta. Luego subo. Seguro que sí. Vale, cariño, que cualquier cosa... Me estoy terminando el libro, estoy enganchadísima. O sea, enganchadísima. ¿Quién muere? ¿Quién muere al final? No nos digas quién muere. No, 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 no. Pero tengo unas ganas ya de terminarlo, porque además le he dicho a mi marido y yo, cariño, mira el librito que te vas a leer. Así que... Ya déjame, déjame, déjame. No, no, no. Cuídate mucho. Se lo va a leer, se lo va a leer. Un besito muy grande. Te hablamos. Hasta luego. Y a todo el mundo que hay por aquí. Chao. Muchas gracias a todos. Guardamos el directo para que le echéis un ojillo cuando queráis y cojáis energía como ha hecho sol para lo que queda de semana. Que tengáis muy buena semana. Y ahora en un ratito voy a subir el contenido de la semana, como estoy haciendo estos días, un poco como adelanto, para que podáis ir viendo de qué va a ir la semana y podáis ir anotando lo que os pueda interesar, lo que os pueda ser útil y os venga bien. Y de todas formas sabéis que me podéis escribir y hacerme sugerencias y preguntas de temas que os interese sobre los que queráis que profundicéis. Gracias a todos. Que paséis buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.